¿Por qué me está pasando esto? Es un acto egoísta que nada más me pone a mí en esta situación. Por eso les quisiera proponer que en lugar de preguntarnos ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hacer la pregunta ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué hay que aprender en esta situación? Es una invitación a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón y especialmente abrir la vista a todo lo que está pasando alrededor para encontrarnos con esos momentos en los que podamos aprender algo en esta situación, por muy difícil que sea. Dios siempre está caminando con nosotros y nos ayuda a aprender día a día de las diferentes experiencias que tenemos. Bendiciones. 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 Bendiciones.